La ciudad está enferma. La devora, la peste, la corrupción, la avaricia y la anarquía. La policía no tiene autoridad sobre los millonarios de esta ciudad. Y yo... Yo no sigo las leyes. Yo soy el Dr. Peste. Y no descansaré hasta que solo queden cerizas de esta enfermedad. ¿Acaso eres un superhéroe? No portamos nuestra arma. No seguimos instrucciones. No sigues las reglas. Un psicópata con un supertraje camina por la ciudad con bombas y lanzallamas. ¿Y tú lo atraparás siguiendo las reglas? ¡Quemará toda la maldita ciudad antes de que termines de juntar el papelón necesario! ¡Vámonos! 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 ¿Qué has hecho? logré conseguir justicia. ¿Por qué estás aquí? Quiero ayudarte. Estoy segura de que fue una trampa. Dime toda la verdad. ¡Policía! ¿Qué pasa con esta maldita puerta? Dime qué estabas haciendo hoy. ¿Por qué estabas ahí solo? Oigan, ¿tendrán cambio de cinco mil? Tienes que trabajar en equipo, ¿entiendes? No somos compañeros. ¿Está claro? ¡Ay, por favor! Entre los dos compensamos muy bien los defectos del otro. ¿Tú cuál crees que sean mis defectos? Fresco. Estaba ladrando esta mañana. La ciudad está enferma. La devora, la peste de la corrupción, la avaricia y la anarquía. Y no descansaré hasta que solo queden cenizas de esta enfermedad. ¿Qué te parece? No es muy pretencioso. ¿Qué has hecho? Uno de tus objetivos en día era que querías lograr que esta ciudad fuera mucho mejor, ¿no? ¿Tienes idea de cuánta gente murió? ¿Y cuántos más morirán? ¿Tienes idea de cuánta gente murió? ¿Qué diablos es él? ¿Cómo se muestran todos? ¡Hasta luego! ¡Acelera! Igor Grom, eres comandante. Sé todo sobre ti. No obedeces a tus superiores. Metiste en problemas a todo el departamento. ¡A todo el departamento! No sabes trabajar en equipo. Y no te gusta resolver tus problemas de forma pacífica. Pero logro obtener resultados. ¿Es una broma? Los millonarios de esta ciudad hacen lo que quieren y siguen evadiendo la justicia. Tú y todos lo sabemos bien. Yo soy el Dr. Peste. Y no descansaré hasta que solo queden cenizas. ¿No estás cansado de estar solo? ¿Para qué necesito a alguien más? Hola. ¿No tienes otra cosa que hacer? Primero hay que atrapar al Dr. Peste. ¿Cierto, compañero? Ha llegado el momento de tomar una decisión muy difícil. Un burrito o un taco. La ciudad está enferma. La depura, la peste, la corrupción. Y no descansaré hasta que solo queden cenizas de este enfermedad. Porque yo soy el Dr. Peste. No había conocido un demonio como ese. Esa arma nula. Esos panza llamas. Esa máscara. Es como si la misma muerte te estuviera viendo a los ojos. Mata a millonarios en transmisiones en vivo. Su popularidad aumenta con cada video nuevo. ¡Ahora! Muchas personas creen que es el nuevo Robin Hood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!